¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes! Y hoy día, el día de hoy, vamos a hacer humitas. Aquí se ve como 30 choclos que están aquí en esta bandeja. Y bueno, este es el proceso para hacer las humitas. ¿Quién no se ha comido una humita con café? De tarde o de mañana. Y más o menos así es el proceso que vamos a realizar. Esto se corta el tallito, se corta esta partita del tronquito para sacar hojitas. Sacar las hojas y ponerles aquí. Las mejores hojitas se les saca y se les pone aquí. Esto se utiliza en el momento de cuando ya esté el choclo desgranado. Después viene a moler y después de moler se pone todos los ingredientes y de ahí se pone una hojita así más o menos. Pero ya le iremos dando a conocer de uno a uno cuando estemos en el transcurso de lo que se esté realizando. Y las hojas que no sirven, lo que se hace, se abre así y se termina. Y se le pone aquí el choclito para ya después desgranar. Aquí está. Bueno, así más o menos hasta acá desgranar el choclito. Este es el otro. Ya después de desfunar todo el choclo y poner en esa recipiente se pone aquí ya vuelta el choclo desgranado. Y cuando ya está el choclo desgranado y de ahí viene vuelta ya para moler. Así más o menos. Y este es un plato típico ecuatoriano que se llama la humita. Y eso como decía pues no es tan difícil hacer. Así es que ya le vamos a ir enseñando cómo se va a realizar. Y después cuando ya esté terminado le daremos también a conocer. Es un plato típico ecuatoriano. Más que nada desde la sierra ecuatoriana. Desde ahí es el plato más conocido como la humita. Esto es, miren, así que este lindo choclo para hacer. Es mucho mejor el choclo blanco. Bueno, está listo ya. Desgranado el choclo. Pero ahorita el proceso vamos a la molida. A pasar por el molino. Terminado de desgranar. Ahora estamos vuelta ya enfocando para ya ir a moler. Tiene una hora más o menos y ya. Pero ahorita esto viene, hay que moler aquí. Hay que moler el choclo. Ajá. Y ya el choclo estamos moviendo. Y ya el choclo estamos moviendo. Bueno, mis queridos amigos, la receta pucareña para las sumas. Acabo de poner ya media librita de queso rallado. Media libra de mantequilla. Pasas, un poquito de pasas. Una cucharadita de azúcar. Una cucharadita de sal. De las pequeñas, no de las cucharaditas de cafeteras. Y tres huevitos. Ese ingrediente es la receta pucareña para las sumitas pucareñas. Eso es lo que podemos darles a conocer. Bueno, prácticamente terminando de meciar, de mover. Para ya poner en la, en la, con la cuchara pequeña poner en la sopera. Cuchara sopera vamos a poner en la hojita. Ya, ok. Aquí vamos a hacer así más o menos. Ya, que queda así más o menos ahí. Ya, te entra así. Viene otra hojita. Igual manera. Este es el proceso. Más o menos, si es muy pequeña, se le coge otra hojita así. Y se le pone así. Ahí. Ahí. Y ya queda. Listo. Ok. Terminado el proceso ya de poner en la, en las hojas, ahora ya está en la olla. Pero en la olla hay que ponerle cruzando las humas. Porque si ustedes le ponen un solo montón, no, no se cocina. Si hace una sola, como ese, como ese, la masa que se está derritiendo, entonces se, se, se dañaría. Tiene que ser cruzado, como se puede divisar ahí. Y hay que poner el agua hirviendo. Aquí tenemos el agua hirviendo para ya ponerla en la, en la olla para que no se, no se rompa las humas el rato de cocinarse. Después de poner la media olla de agua hirviendo, y ahí se le tapa para que de una vez se cocine. Bueno, ya se acabó de cocinar este momento ya las humitas. Ahora le vamos a poner en un platito y vamos a ver cómo, solo listo para servirnos nomás. Bueno, las humas quedan riquísimas como un, un cafecito negro. Como se puede divisar, aquí está el cafecito negro, listo ya. Va a pegarme con dos humitas. Este es el, el tradicional plato pucareño. Humitas pucareñas.